Soy el más desdicheado del mundo El cabazo por lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho El pidiendo en la calle ni mozla Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre también y mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero el viejo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi mataron Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Perdóname hijito Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa entrotecido Sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté que sigue amaneciendo Y al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de sangre y de frío En sus manos me halle dos monedas Que me trae va a comprar más vino Y yo le hago lo que tocaba Y es el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me valde este castigo Por tirarme a la cedra del billo Y yo le hago lo que tocaba 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 Y yo le hago lo que tocaba